¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz Día del Seguro, 21 de octubre del año 2019. Hoy, estaba justo ahí, estaba enfrente de la Superintendencia del Seguro Nacional, la veo cerrada, puerta cerrada desde el Día del Seguro, y veo desfilar funcionarios y empleados del organismo de control habían ido a la misa del seguro, a convulgarse y a sacarse todos los pecados de los funcionarios, los empleados habían ido a acompañar, después dice que ofrecieron un agape, un sanguchito de miga de magmiga, y después hay un canapé especial para funcionarios. Me pareció extraño que el organismo de control del feriado trabajara, pero bueno, cambiaron los tiempos, no sé qué habrá pasado, no entiendo, pero bueno, un saludo muy grande a todos los productores, asesores de seguros que tienen su día, el Día Internacional del Productor Asesor de Seguro, que ya lo festejamos, pero en este caso, que ya pasó hace unos días, en este caso, lo que hacemos es saludar a toda la actividad aseguradora, a todo el mercado, a todos los aseguradores, ejecutivos, reaseguradores, funcionarios, de los organismos de control, ¿por qué no asegurados?, que son los que pagan las pólizas, así que mantienen toda la estructura de todo lo que tenemos, dicho esto, muy contento, veo que algunas compañías no trabajaron, por eso les cuento la novedad, porque vi que algunas compañías trabajaban y otras no, bueno, Allianz es la aseguradora elegida, número uno en el ranking Best Global Brands 2019 de Interbrand, también le habíamos comentado, Libra brinda capacitación en desarrollo de marca personal, con la presencia de Rugger y Benedetto, bueno, Rivadavia y La Mutual celebraron sus asambleas ordinarias, cooperación seguro 93 años cuidando lo importante, atraviesa sus 93 años con un presente, la campaña continúa trabajando en la implementación, felicitarnos, felicitamos fervientemente, Zurich Community Week, cerca de mil horas de trabajo voluntario, y algo muy importante que es SOS Respira, este evento sobre atragantamiento de niños y adultos, que dio muy bien, está filmado, está subido el video, excelente, la verdad, la charla, las preguntas que hacían todos realmente, porque todos tenemos dudas, ¿se acuerda cuando alguien se atragantaba? ¿qué hacía? ¿lo dábamos vuelta al nene? ¿los amarramos para abajo? ¿le pegamos? ¿le metíamos los dedos? Bueno, ahora hay otras técnicas, todo va mejorándose, avanzando, y ayuda muchísimo, pero bueno, es importante eso, es muy importante que lo vean, porque tiene que ver con la prevención, sí, tiene que ver con la prevención, totalmente de acuerdo, tiene que ver con la prevención, el viernes terminó el evento de Copa de SICOR LAF, donde estuvo Guillermo Volado, Congreso Panamericano sobre delito de seguro, fraude, dice, regional sobre el abodo activo, fraude y corrupción, después hubo un montón de novedades en Mercado Asegurador, sobre distintas normativas, novedades y todo lo demás, pero hoy, precisamente, nosotros en este tema que estamos ahora, estamos cambiando las páginas, obviamente, van a haber algunos errores en la página de Seguros al Día, porque la estamos cambiando, y la estamos haciendo más dinámica, más navegable, con espacios para noticias, espacios para que las aseguradoras informen, agenda de eventos, en los medios especializados, el país opina sobre distintos temas, videos, videos de todo, ahí adelante, balances, estadísticas, indicadores también, y traductores también de inglés, español, portugués, de la página, para muchas consultas y todo lo demás, estamos potenciando la página, como estamos potenciando la página de Asegurados al Día, donde más allá de tener reclamos, denuncias, consultas y todo lo demás, estamos armando páginas para que vayan confluyendo o unificando reclamos, reclamos asegurados, que puede ser un asegurado de un productor de cualquiera de ustedes, de un asegurado de cualquier aseguradora de ustedes, y eso es importante saberlo, mañana es el cóctel Día del Seguro, al que vamos a ir, el 8 de noviembre nos invitaron a Seguros al Día, al evento de APA Rosario, al que realmente le agradecemos mucho la invitación, a la gente de APA Rosario, la verdad que nos cruzamos la vez pasada, nos le agradecemos realmente, porque fue muy importante que, primero, que se hayan acercado a saludarnos, y segundo, que hayan trasladado la invitación, nos puso contentos, y vamos a estar ahí, es el 8 de noviembre, APA Rosario y Sur de Santa Fe, en Seguro 2019. Antes vamos a estar, 3, 4, 2, 3, 4, 5 y 6, en el evento del IMRA, donde también va a hablar, los Rosarios es muy importante para nosotros, también vamos a dar una novedad de nosotros, van a, en la conferencia latinoamericana de seguros, van a hablar, este, en personalidades de América Latina muy importantes, y también va a haber mujeres, Silvia Cardarelli, gerente de planeamiento y gestión de orígenes seguros, Nora D'Alessio, el estudio de D'Alessio Airol, Isela Constantini, del grupo GST, que es parte de orígenes, y Hernán Poblete Miranda, director del IMRA, va a estar muy importante ese evento, vamos a estar ahí, vamos a cubrirlo todo completamente, y ahora ya nos ponemos a trabajar con todo eso. ¿Por qué estamos demorando los programas? Porque también estamos trabajando prueba y error, un montón de cosas de cómo cargar, qué va a pasar con, cómo vamos a armar las noticias, tuvimos que levantar algunas páginas que se habían caído por el tema del peso, en una migración, bueno, esos detalles. Después, saludar al CEO de Escudos Seguros, que justo hoy cumple años, Gonzalo Campisi, muy feliz cumpleaños, y saludar a todo el mercado asegurador, a las compañías amigas, a las que no lo son, a las que están cerca, a las que están lejos, a las 188 aseguradoras que integran el mercado, a los casi quizás 35.000, 37.000 productoras de asesores de seguro que tienen matrícula, a los más de 1.000 sociedades de productores de seguros, a los cientos y cientos de agentes instituarios, que todos los días, a los trabajadores, a los más de 30.000 trabajadores de seguros, que todos los días, entre todos, hacemos el mercado. Un detalle, es inviable hacer un mercado, si no nos sentamos todos a la mesa, no quiere decir unidos, quiere decir juntos, no unidos, juntos trabajando, no todos cerrados y renunciando a cosas, no, me parece que tiene que haber una mesa, esa que sea consejo consultivo o lo que sea, donde tenemos que estar todos, escuchar al asegurado, hablar de buenas prácticas comerciales, hablar del beneficio de tarifas, hablar de lo que implica el sector automotor, preocuparnos por el salvaje bajada de tarifas en automóviles, que es el aumento de prestaciones, el aumento de comisiones, que implica que las compañías cada día más pérdidas, si estamos hablando con un dólar a 100 pesos a fin de diciembre, empecemos a preocuparnos, porque las tarifas de autos, lo que paga el asegurado, no se actualiza de la misma forma, que las aseguradoras, pagan los siniestros, los gastos, y los servicios de atención, recuerden, queremos darle muchísimos servicios a los asegurados, pero solo le cobramos una priva muy chica, este es el consejo que le damos de seguros al día, disculpen si fue un poquito largo el tema, pero me parece que tenemos que sentarnos en una mesa, cada uno con su criterio, tratando de buscar consenso, consenso, para ver cómo salimos adelante, y cómo potenciamos, les cuento, 25 millones de vehículos circulando, solo 13 millones tienen seguro, eso ya nos tendría que preocupar, nos vemos mañana 22 de octubre.